Impaciente Impaciente te busqué y antes de tiempo te pude ver aunque no fue fácil llegaste a mí tan pequeña y frágil decidiste vivir y aunque al principio no te pude tener y en las largas noches te quería ver aprendí que los miedos se pueden vencer si una personita te hace estremecer En mis brazos te abracé y mi corazón palpito otra vez con mi mano caliente te acaricié y mi alma llena sentí tener y al ver tu carita por primera vez de esos ojos brillantes me enamoré te senté en mi regazo y te susurré que ya toda la vida amándote estaré Cada día te alimenté Poco a poco te vi crecer Tus primeros pasos, tu tropezar tus primeras palabras papá y mamá y un amor gigante llenó mi sed y una sonrisa tuya y una sonrisa tuya me da la fe tan solo un deseo que cumpliré que esos ojos brillantes nunca dejen de aprender En el cole empiezas ya un bonito camino que caminar cada victoria tuya será genial cada derrota un reto que afrontar con nuevos amigos que conocerás y nuevas aventuras que vivirás y aunque sé que algún día mi mano soltarás sabrás que siempre a tu lado estará tu mamá Yo te abrazaré cada despertar te acompañaré en tu camino te guiaré Yo te abrazaré cada despertar te acompañaré en tu camino te guiaré No te guiaré en tu camino te guiaré Te quiero mamita Te quiero mamita Te quiero mamita